oración del ángel luz de la noche oh santísima madre maría nuestra señora celestial venimos ante tu presencia para pedirte por medio de este saludo el ángel gabriel por medio de esta oración del ángel luz por cada uno de los administradores de este canal por cada uno los que aportan para evangelizar a través de las redes sociales por cada una de las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa por todos los seminaristas del mundo entero por las intenciones del santo padre francisco por cada uno de los sacerdotes del mundo entero por los obispos arzobispos cardenales y por toda la santa iglesia católica y por cada una de las intenciones que hay en lo más profundo nuestros corazones el ángel del señor anunció a maría y ella consiguió por obra y gracia el espíritu santo dios te salve maría llenare de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén y aquí la esclava al señor hagas en mí según tu palabra dios te salve maría llenare de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora en la hora de nuestra muerte amén y el verbo dios hizo carne y habitó entre nosotros dios te salve maría llenare de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro señor jesucristo amén derrama señor tu gracia en nuestros corazones para que quienes hemos conocido la encarnación de tu hijo por el anuncio del ángel lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección por el mismo cristo nuestro señor amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén que el señor nos bendiga en el nombre del padre el hijo y al espíritu santo amén